Hola, Mario Mactas Momentos para Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, al transcurrir el Mundial, bueno, ya sabemos lo que pasó con nuestro seleccionado, pues, y los episodios grotescos alrededor de él, emergen algunos significados que exceden el fútbol en sí mismo, que son llaves de la primera parte del siglo XXI. Por ejemplo, el campeón mundial, Francia, estuvo integrado en su mayoría por estupendos jugadores de origen africano, aunque hayan nacido en territorio de Francia y algunos de, nacidos en territorios colonias, digamos, de ultramar franceses o franceses, si elige, elegir territorio o colonia, Martinique, la tremenda historia de Argelia, en parte de Marruecos, numerosos lugares donde se habla francés, fuera del territorio continental francés. Es decir, ¿cuál es una de las llaves de las puertas del principio del siglo XXI? Las migraciones, el desplazamiento de muchos seres humanos que tienen que marcharse por vivir en economías que no pueden sustentarse, que no pueden sostenerse y ser marchados, y son franceses, porque allí en Francia coexisten el eu sanguinis, es decir, si vos sos hijo de franceses, sos francés, y si nacís en el territorio francés, también he discutido un poco, hay un limbo entre las dos, que es la dolorosa condición de apátrida, pero en general se resuelve por francés. Esa es una de las llaves. Y durante el partido final, no sé por qué se llama la final, si es un partido, si era una partita hacia la italiana, es probable, no lo sé, pero llamamos la final. Cuando saltaron al campo de juego durante el partido, los integrantes de Pussy Riot, las chicas y un hombre también, vestidos como policías, para demostrar su lucha y persistencia contra el sexismo. Los Pussy Riot cobraron fama mundial hace unos años, cuando en una iglesia cantaron una serie de, un repertorio, pues, muy adverso al presidente Putin, vamos, como se diría en España, lo pusieron a parir, le dijeron de todo. Me suponía que era un grupo punk lésbico, pero va más allá de todo eso. Es, por decirle en términos más o menos contemporáneos, y a la española, es un colectivo que aspira a dar la pelea contra la falta de libertad de expresión, la puesta en libertad de los presos políticos, muchas cosas, y saltaron allí, pero sobre todo con el signo de la condición de mujer. Se quedaron un rato ahí, y se hubo un lío grande, y un temor grande también, porque pudo tratarse de un atentado, potencialmente, y ahí está la segunda llave para abrir la puerta de la primera parte del siglo XXI. La primera, las migraciones, y el equipo francés viene a demostrarlo con claridad. Y la segunda llave, la ya irreversible revolución feminista.